Largaron el premio, Sampius asume la vanguardia por el lado exterior de la pista, el 2-I-AM de King. Pequeña ventaja sobre el 1, el Soberbio que va rápidamente en su búsqueda. Tercer lugar por dentro para el 3, es Your Choice. Cuarta posición para el 4, Broadcast, cierra la marcha al 5, Seattle Redford. 1, 2, 3, 4, 5 cuando ingresan al codo en la punta, el Soberbio. Con ventaja de cuerpo y medio sobre el 2-I-AM de King. Tercer lugar por fuera para el 3, es Your Choice. Ahora hay variantes, pasa al cuarto puesto el 5, Seattle Redford. Y cierra la marcha al 4, Broadcast. Están en la mitad del codo, en la vanguardia, el 1, el Soberbio. Con Sebastián Villar, medio cuerpo de ventaja sobre el 2-I-AM de King. Con Juan Cruz Villar, va en su búsqueda por el lado exterior de la pista. El 3, Your Choice, con Juan Carlos Niga. Pasaron los 800. En la punta, el 1, el Soberbio. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 2-I-AM de King. Por el lado interior de la pista, busca paso. El 5, Seattle Redford, abierto, corre el 3, Your Choice, que gana terreno. Recta final, 600 metros para el disco. Siempre en la vanguardia, el 1, el Soberbio. Manteniendo dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 2-I-AM de King. Que lucha con el 5, Seattle Redford, segundo lugar. Por el centro de la cancha, viene corriendo el 3, Your Choice. Últimos 400 metros de carrera. El 1, el Soberbio. Rigor de látigo, manteniendo ventajas sobre el número 2-I-AM de King. Que va en su búsqueda abierto. Lo hace por dentro también el 2-I-AM de King. Faltan ya 200 metros para el disco. El 1, el Soberbio. Manteniendo ventajas sobre el 3-I-AM de King. 120 metros finales. El 1, el Soberbio. Se va afianzando en la punta. Pocos metros para el disco. Defendiendo las sedas del estudo. Nuestras hijas, el 1, el Soberbio. Claras ventajas sobre el 3-I-AM. Y cruzaron el disco.